Desde que estamos juntos En el barco de la vieja Habana No hay nada más cerro que ganó Con el morgue siempre antes que nada Porque el aire tan fuerte como amor Me dijiste perderte la barba Y la derecha, niña tiene tu mojito Tú me dejas de traído que eran cosas muy fácil Y la derecha, niña tiene tu mojito De la cariña del pobre Interferiré a un fin, que no puede ser que nada Porque el aire tan fuerte Tú cambiaste de su parte Mi recta se va a regalarte Yo te diré de ti Fuimos solo, puse extraños No me pasaron nadie tan Y a mi propio se quedó en los huesos Que venga contigo, me dijiste Dejo de sonar el dar conmigo Llego el truma, señor Rodríguez Lelego el truma, señor Rodríguez Y a un músico, un unicornio Te le diste con el malo Y hoy te irás de la semana Y hoy te la cena de la luz Tú me dejas de traición Y de mí, mírate en tu mojito Tú me dejaste ganito de las cosas muy vacías Y de las cosas, y de las cosas No me enteré a mi razón De la caridad del cojo Y creceré a mí A mí me sentí a poner Tú cambiaste de su grande Y me pasaste de ganarte Yo te le iré a sentir Pero por fin bailas Yo promete que no píxate Tú eres el que me pasaste a ganarte Tú me píxate Yo me lo quise Mi mojito a poder no hacer Tus labios y chocodarte Mi vida en la vida Mi vida en la vida Y me píxate No todas son tus ciudades 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 Y me lo quise No todas son tus ciudades Y no todo son tus ciudades No todas son tus ciudades No todas son tus ciudades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!